Gabriel, mi expareja, ya comenzó una nueva relación y son felices, veo que suben fotos, parecen tan felices, hacen lo que no hacía conmigo. Para, 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 deja de sufrir porque tu expareja ya comenzó una nueva relación, tú no deberías de estar sufriendo, tú deberías de estar feliz. ¿En serio? ¿Te parece absurdo este consejo? Pues no te vayas de este video porque tengo tres razones para estar feliz al enterarte que tu expareja ya tiene una nueva relación. Por favor, no te pierdas este video hasta el final porque la tercera razón te va a encantar. Pero vamos con la primera y sería que esa persona al comenzar una nueva relación acaba de sellar todo para siempre. Acaba de matar todas las esperanzas de que vuelva a tu lado. Porque si esa persona comienza una relación con alguien, quiere decir que todo se acabó para siempre. Tú no puedes tener esperanzas en volver con alguien que ya está con otra persona. Tú no puedes extrañar a esa persona porque es la pareja de alguien más. Y aunque te duela esto, tienes que aceptar de que esa persona ya no va a volver contigo. No puedes extrañarle, no puedes hablarle, tienes que dejarle ir. Ahora, si esa persona trata de contactarse contigo porque es un sinvergüenza que a pesar de tener una nueva pareja te busca, ahí tú tienes que bloquearle. Te vuelvo a repetir, cuando una persona comienza una relación es el fin de tu relación o el fin de todas las idas y venidas que tuviste con esa persona. Él o ella acaban de comenzar una relación y eso quiere decir el final de los finales contigo. Y aunque eso te parezca doloroso, en realidad deberías de ponerte feliz. Porque si esa relación terminó, quiere decir que había algo mal ahí, que esa persona no era para ti. Déjale ir, acepta el fin de la relación y avanza. Vamos con la segunda razón que viene a ser que si esa persona comenzó una nueva relación y te está demostrando que ya no va a volver contigo, te está dando luz verde a ti para hacer lo mismo, para avanzar. Si tú quieres, puedes comenzar a salir con otras personas. Te aclaro que salir con otras personas no quiere decir buscarte una nueva pareja. Sal, pásala bonito, conoce otras personas. ¿Por qué? Porque tú estás libre. Tú no le debes ningún respeto a tu expareja porque él o ella ya tienen una nueva relación. Tú eres completamente libre. Eres una persona soltera. Puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes salir hasta tarde, puedes tener citas, puedes tener sexo casual, puedes tener aventuras. Te lo vuelvo a repetir, porque tú eres libre. Gracias a quién? Gracias a que tu expareja ya comenzó una nueva relación y tú no le debes ningún tipo de respeto o duelo a esa persona. Debería de motivarte. No deberías de ponerte triste y decir, mi expareja ya comenzó una nueva relación. Cambia la situación a tu favor y comienza a pensar en lo siguiente. Soy libre. Puedo hacer lo que quiera en mi vida. Tengo una nueva oportunidad para comenzar todo de nuevo. Y quizás lo último que quieres en este momento es comenzar una nueva relación. Pero lo que sí tienes que hacer es salir con otras personas. Porque eso es lo que haría cualquier persona soltera. Disfrutar de la vida, salir, conocer personas, tener aventuras y pasarla bien. Y ahora, la tercera razón, que es la que más me gusta, es que si tu expareja era alguien que te hizo daño, era una persona tóxica, una persona infiel, una persona que te manipulaba, esto quiere decir que era alguien que no te convenía. Y si tú terminaste una relación con alguien así y esa persona comenzó una nueva relación con alguien más, qué pena por su nueva pareja. Porque el problema ya no es de ti. Esa nueva pareja se acaba de ganar una porquería de pareja. Y tú, libre y feliz por el mundo. Por eso te dije que la tercera razón era la que más te iba a gustar. Porque tu expareja ya no es problema tuyo, es problema de alguien más. Lo cual te deja en una posición ganadora. Te libraste de esa mierda de persona. Eres libre, puedes avanzar, puedes conocer otras personas, no le debes respeto ni duelo a nadie. Y quizás esto que te estoy diciendo te suene absurdo, porque tú sientes un dolor en el pecho al saber que esa persona tiene una nueva relación. Y ese es el problema. Preocuparte por tu expareja. ¿Por qué no te estás preocupando por ti? ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? Sí, hoy no importa que sea lunes, martes o miércoles. ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? Que vuelvo a recordar, eres una persona soltera, puedes hacer lo que te dé la gana de tu vida. No le debes ningún respeto ni explicación absolutamente a nadie. Lo único que puede pasar por tu mente es, ¿qué voy a hacer para ser feliz? ¿Qué quiero hacer? Entrarme a una academia de baile, a un gimnasio, tener citas, chatear con otras personas, tener sexo casual. Te lo repito, eso no es malo. Tener aventuras, vivir la vida. ¿Por qué? Porque eres una persona soltera y quizás te cueste aceptar este nuevo estado civil en el que te encuentras, pero esa es la realidad. Y en ningún caso es una mala noticia, porque si tu expareja era alguien que te hacía daño, que te mentía, o que se fue con alguien más sin que tú te des cuenta, quiere decir que no era el amor de tu vida. Quiere decir que no era la persona indicada y tú no estás perdiendo nada, te estás liberando. ¿Duele? Sí, duele. Pero ese dolor va a durar el tiempo que tú quieras que duela. En el momento que aceptes tu nuevo estado civil, escúchame bien, soltero, soltera, no deberías estar preocupado o preocupada por tu expareja. Te recuerdo que esa persona ya es pareja de alguien más y no tiene nada que ver en tu vida. Y también te repito que si esa persona, a pesar de tener una pareja, te sigue buscando, el único camino es bloquear completamente y huir de esa persona sin vergüenza, porque imagínate que ya tiene una pareja y te sigue buscando. Porque lo único que a ti te tiene que importar es tu paz y tu felicidad. ¿Por qué? Porque eres soltero o soltera. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble y que estás comenzando una nueva etapa en tu vida. Y te deseo todo el éxito del mundo porque sé que lo vas a conseguir, sé que te vas a recuperar, sé que vas a olvidar a tu ex para siempre y en cualquier momento vas a conocer a alguien tan increíble como tú, una persona que se enamore perdidamente de ti, que te ame, que te respete, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.